En la zona arqueológica de Palenque continuamos con los trabajos a pesar de la contingencia en la que nos encontramos. Es fundamental seguir realizando las labores de hierve, de poda y de custodia de los edificios, así como del museo. Pues fíjate que me gusta mucho esta chamba porque la considero como mi casa, llevo 17 años trabajando como custodio. No se ve nuestro trabajo, pero sí es muy importantísimo salvaguardar el patrimonio. Pues me gusta, está aquí en el patrimonio cultural, el patrimonio que es mío, de ustedes y de la nación completa.